Nos encontramos a las puertas de la Residencia de Mayores Francisco de Vitoria, dependiente de la Comunidad de Madrid. Una residencia que por desgracia ha sido noticia este año por ese contrato infame que pretendía dar de comer 5 comidas al día por 4,60€ o por esos altísimos niveles de legionela que detectó la inspección municipal en el agua de las duchas. Denuncias que fueron llevadas a cabo por el anterior equipo de gobierno con Javier Rodríguez Palacios a la cabeza de la mano de familiares y residentes en todo momento. ¿Qué nos preocupa en el día de hoy? Nuevas denuncias por parte de los familiares de la plantilla que está presente en esta residencia para cubrir las vacaciones de verano. Hablamos de situaciones en las que en muchas ocasiones hay una sola enfermera para una sola planta con más de 100 residentes de alto nivel de dependencia, errores graves en los tratamientos por falta de tiempo para darlos con normalidad, en definitiva situaciones muy graves. Es por eso que vamos a llevar a pleno una moción como grupo socialista para exigir al actual equipo de gobierno de PP y Vox implicación y sobre todo respuestas y transparencia a las familias de cómo y con qué plantillas se están cubriendo las vacaciones este verano. ¡Gracias! ¡Gracias!